AudioJungle Para entrar a explicarte el interruptor diferencial conviene que sepas algunos conceptos previos, como qué son los conductores activos, qué es un contacto directo o qué es un contacto indirecto. Se consideran como conductores activos en toda la instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro en corriente alterna. ¿Qué es un contacto directo? Es cuando una parte de tu cuerpo tiene contacto con una parte activa de los materiales y equipos. Por ejemplo, que por accidente toques una fase. La corriente recorrerá tu cuerpo cerrando el circuito a través de la tierra. El valor de la intensidad dependerá de la resistencia que encuentra la corriente en dicho recorrido. En algunas ocasiones no sentirás nada, en cambio en otras notarás una descarga eléctrica desagradable. ¿Qué es un contacto indirecto? Es cuando parte de tu cuerpo tiene contacto con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Al producirse este fallo de aislamiento hay una parte de la intensidad de corriente que se deriva a tierra. Por tanto, es muy importante contar con un dispositivo de corte de alimentación cuando se produzca una derivación de corriente a tierra, denominada corriente de defecto. Se denomina puesta a tierra a la unión eléctrica entre todas las masas metálicas de una instalación y un electrodo, que suele ser generalmente una placa o una jabalina de cobre o hierro galvanizado o conjunto de ellos enterrados en el suelo. El objetivo es conseguir una perfecta unión eléctrica entre las masas metálicas de las máquinas y componentes y la tierra, con la menor resistencia eléctrica posible como puedes ver en la imagen. Con esto se consigue que en el conjunto de la instalación no puedan existir tensiones peligrosas entre las masas metálicas y tierra. Con la puesta a tierra de las masas metálicas, se trata que las corrientes de defecto a tierra tengan un camino más fácil que el que tendría el cuerpo de una persona que tocara la carcasa metálica bajo tensión. Recuerda, la corriente circula por el camino donde menos resistencia encuentre. Por tanto, como la red de tierras ha de ser una resistencia mucho menor que la del cuerpo humano, la corriente de defecto circulará por la red de tierra en vez de hacerlo por tu cuerpo, tal como puedes apreciar en la imagen. En las instalaciones industriales deben de realizarse las tomas de tierra independientes para las masas metálicas de los aparatos eléctricos, los enchufes eléctricos, las instalaciones ejecutadas con tuberías metálicas, así como compresores, depósitos, etc. Las estructuras metálicas y, en general, todo elemento metálico que pueda entrar en contacto con un cable bajo tensión. En la práctica, la protección contra las corrientes de defecto la realiza el interruptor diferencial. En la imagen puedes ver un interruptor diferencial monofásico que tiene la palanca hacia abajo y, por lo tanto, está abierto dicho interruptor. Además, dispone de un pulsador de prueba que, al accionarlo, produce el disparo de dicho interruptor diferencial. Su funcionamiento es muy sencillo. En condiciones normales de funcionamiento, la intensidad de corriente de ida es igual a la intensidad de corriente de retorno. Y el interruptor diferencial no se dispara. En cambio, cuando no son iguales, debido a una derivación a tierra, y esta diferencia la detecta el interruptor diferencial, este se dispara abriendo su interruptor. Así pues, el diferencial solo protege aguas abajo, es decir, protege la instalación que tenga conectada a su salida. Pero, ¿cómo consigue detectar esta diferencia de corrientes y producirse la apertura del interruptor diferencial? Muy sencillo. Mira el circuito de la imagen. El interruptor diferencial está cerrado y la corriente de ida y retorno son iguales. Por tanto, los flujos de los campos magnéticos creados por dichas corrientes son iguales y de signo contrario, por lo que el flujo resultante que circula por el núcleo toroidal es nulo. En cambio, cuando en la carga hay una corriente derivada a tierra a causa de un fallo en el aislamiento, por ejemplo, la corriente de retorno ya no es igual a la corriente de ida y, como consecuencia, los flujos creados por ambas corrientes no son iguales. El resultado es un flujo que, al circular por el núcleo toroidal, induce una tensión cuyo valor depende de esa diferencia de intensidades, es decir, de la corriente I su D que se ha fugado a tierra. Cuando el valor de esta corriente de defecto es mayor que la sensibilidad del interruptor diferencial, el electroimán se activa, produciendo la apertura del interruptor diferencial. La sensibilidad es la intensidad mínima que tiene el diferencial para detectar fugas y cortar la corriente. Esta sensibilidad tiene valores normalizados, siendo los más frecuentes los 30 mA para uso doméstico o industrial y de 300 mA para solo uso industrial, aunque hay otros valores normalizados. No obstante, cuando la corriente de defecto de fuga esté comprendida entre el 50 y el 100% de la sensibilidad del interruptor diferencial, la tensión inducida deberá tener la suficiente energía para activar el relé y abrir el interruptor diferencial. Para que este interruptor diferencial deteste este tipo de fugas de corriente a tierra, es necesario que la toma de tierra de la instalación eléctrica deba estar conectada a las masas metálicas o carcasas de los equipos por los que puedan producirse estas fugas. Además, esta toma de tierra debe tener un valor de resistencia eléctrica bajo para que pueda absorber con eficacia esas corrientes no deseadas. Como te he dicho antes, el interruptor diferencial dispone de un botón de prueba que permite comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo. Al pulsar dicho botón, se deriva una corriente ISUDE a través de la resistencia R, siendo ahora la corriente por el neutro igual a cero, y como consecuencia, el flujo creado por la corriente de fase es ahora la que circula por el núcleo toridal, induciendo una tensión que dispara el relé, y por lo tanto abriendo el interruptor. En la imagen puedes ver dos interruptores diferenciales, uno manofásico con dos polos y otro para instalaciones trifásicas a cuatro polos y sus símbolos correspondientes. Es interesante que sepas comprender los valores característicos de un interruptor diferencial. Para ello, mira los datos identificativos que figuran en el frontal del interruptor automático diferencial tetrapolar. Primeramente, ISO N de 63 amperios es la intensidad de corriente nominal que puede circular a través del interruptor diferencial operando con su tensión nominal de fase 240 voltios y de línea 415 voltios. ISO DELTA N, 0,03 amperios, es la intensidad diferencial nominal de disparo. Es el valor de corriente diferencial asignado por el fabricante del interruptor con la cual el interruptor diferencial debe actuar de acuerdo a las condiciones especificadas en las normas IEC 1008-1 y IEC 1009-1. Esta característica representa la sensibilidad del interruptor diferencial, en otras palabras, la corriente que se deriva a tierra para que el interruptor diferencial se abra. ISO DELTA M, es la capacidad nominal de cierre y del interruptor diferencial. Es el valor de la componente alterna de la corriente diferencial que el interruptor diferencial puede conducir e interrumpir en las condiciones definidas por las normas específicas. INC, es la corriente nominal de cortocircuito condicional. Es el valor de corriente de cortocircuito que el interruptor diferencial que cumple con la norma IEC 1008-1 puede soportar sin que se degrade su capacidad o se afecte su funcionalidad cuando está coordinado con un interruptor o fusible, de tal manera que se pueda garantizar la protección adicional de sobrecorriente. Por último, este interruptor diferencial es de tipo AC que funcionan correctamente dentro de los límpedores perifinidos en presencia de la corriente de falla a tierra de tipo alterna. Cuando las intensidades de corriente son altas, se instalan otro tipo de interruptor diferencial denominado relé diferencial asociado a un núcleo toridal, encargado al igual que el interruptor diferencial de detectar las corrientes de defecto en una instalación al producirse un fallo de aislamiento o un contacto accidental de una persona con una masa conductora bajo tensión. En el esquema de principio de la imagen puedes ver que el relé diferencial en función de la intensidad diferencial medida por el núcleo toridal da la orden de apertura a un interruptor automático que generalmente tiene también la protección contra sobrecargas y cortocircuito y dispone de una bobina de disparo que es la que recibe la orden del relé diferencial para producir el disparo en dicho interruptor automático. En la imagen puedes ver las conexiones realizadas sobre el núcleo toridal y el relé diferencial. Cuando se produce el disparo del relé diferencial, éste aplica una tensión sobre la bobina de disparo para producir el disparo en dicho interruptor automático. Por lo que respecta al relé diferencial asociado al toroide homopolar en el mercado, están disponibles para tensiones nominales de 230 y 400 voltios con intensidades nominales de 125 a 1600 amperios y tienen estos relés la capacidad de selección de su intensidad nominal diferencial de disparo. Bueno, espero que el videotutorial te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Gracias, chao.